Y seguimos en Explosión TV. Ahora llegó el momento de tu entrevista explosiva. Mira, me encuentro bien acompañado aquí desde Aquamarina Beach Club en Rincón con la nena de la bachata, Lisbeth. ¿Cómo estás, Lisbeth? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar por aquí con ustedes. Qué bueno que estés compartiendo con nosotros. Me dicen que estás ahí con un nuevo bebé, andas por ahí en promoción. Cuéntame. Así es. Bueno, estamos por aquí promocionando lo que es mi nuevo sencillo Si Una Vez, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Llevamos dos semanitas aquí en la bella isla del Encanto, Puerto Rico. Aquí ahora hoy en mi bello pueblo de Rincón, en este hermoso lugar, Aquamarina Beach Club, presentando, hablando con ustedes, a hablar un poquito sobre esa canción. Hablamos un poquito más de Si Una Vez. Sí, bueno, Si Una Vez es un tema de Selena que lo hemos adaptado a la bachata. Crecí en mi juventud cantando canciones de Selena, donde quiera que me daban la oportunidad, especialmente aquí en Rincón, en talent show, en programas de televisión. Con esos programas de televisión que hice me descubrieron para ser parte de un grupo de merengue que se llamaba Las Bombones y empecé lo que era mi carrera musical y tengo que agradecerle a ella, en especial por eso, porque gracias a cantar su música fue que llegué a donde estamos. Te gustaba mucho porque también me cuentan que audicionaste para algo referente a Selena, ¿verdad que sí? Sí, audicionamos para la película de Selena también, cuando estaba, tenía como 15 añitos cuando se estaba haciendo ese proceso. Y fue una experiencia totalmente... Definitivo poder ver a los papás, sino a la familia de ella allí en las audiciones. Fue una experiencia muy bonita, por supuesto, siendo fanática de ella también. Así que es un momento, un full circle moment, como le decimos en Estados Unidos, poder ahora venir con un tema de ella, adaptándola y por supuesto manteniendo el respeto que se merece ese tema, pero añadiendole un poquito de lo que soy yo, la nena de la bachata. Un tema que pegó en los 90, 90 y pico, ahora tú lo traes a la bachata, eso tiene que ser para bailarse. Seguro que sí. Claro que sí. ¿Y qué has estado haciendo este tiempo? Cuéntanos un poquito de ti. Manteniéndonos activos, haciendo música en el estudio, grabando estos otros sencillos que tenemos. Y una vez, con miras allá para el año que viene, tener un disco completo, donde incluiremos, por supuesto, los temas sencillos que hemos hecho recientemente, más un poquito de música. ¿Y vas a venir primero a Explosión TV a presentarlo? Definitivamente. Claro que sí. Definitivamente. ¿Para contrataciones? Para contrataciones se pueden comunicar al 203-668-5055, nuevamente, 203-668-5055. También pueden visitar mi página oficial web, que es www.lizbeth.com. Lizbeth, agradecido contigo. Agradecida yo con ustedes por la oportunidad. Nosotros seguimos disfrutando aquí en Explosión TV.